Nunca pensé que el arte iba a despegar mis ganas de mar Un mundo mejor me coloca para mostrarte que podes cambiar la realidad por las palabras Y hoy es el día para ser mejor, dar todo de nosotros Hoy es el día para ser mejor, no me interesa rodear Escucho voces de amigas que me quieren ver todavía Yo me paro frente a todo Hoy que estoy para crecer, no quiero criticar No me interesa tu opinión, vengo a poner el corazón Por lo que siento hoy, hoy es el día para ser mejor, dar todo de nosotros Hoy es el día para ser mejor, no me interesa ser normal Un acuerdo, van a caer No nos importa donde te escondes A donde vayas te vamos a encontrar Por más que te escondas te la vamos a dar Uno por uno para caer 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 ¡Una por uno! ¡Vac a caer! 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 ¡Vac a caer! ¡Una por uno! ¡Vac a caer! 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 ¡Vac a caer!